Bueno, ya estamos de regreso, le cuento que son las 20 horas con 22 minutos en todo el territorio continental de Chile. Recordemos y le enviamos un saludo a toda la gente que nos sintoniza en la región de Magallanes, a través de Radio Rancagua.cl, a través de nuestra aplicación. Allá son las 21 horas con 23 minutos también a nuestro Chile insular, ahí Rapanui, el archipiélago Juan Fernández, también nuestro territorio antártico chileno. Así es, y ya tenemos en la línea telefónica lo vamos a saludar y le vamos a agradecer estar en el programa a nuestro querido amigo, el doctor Nicolás Maimone, que es médico quinecólogo, especialista en fertilidad y parte del equipo, de este tremendo equipo de especialistas que tiene el Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente en el programa. Hola Luis, buenas noches, muchas gracias. Bueno, como le decíamos, es un agrado volver a escucharlo y volver a conversar con usted de este tema tan importante como es la fertilidad. Y para comenzar, doctor, le vamos a preguntar, ¿qué se entiende de verdad por tratamientos de fertilidad de baja complejidad? Que ese es el tema a conversar en esta ocasión. Bueno, los tratamientos de baja complejidad son aquellos que la fertilización, la fertilidad, es decir, la unión de este óvulo con este permatozoide, se lleva dentro del útero de la mujer. Entonces nosotros lo que hacemos como especialistas es ayudar a que se produzca esa fecundación lo más natural posible dentro del vientre de la mujer, ¿no? Es decir, ¿son casos leves o corregibles? Claro, son aquellos que son más simples de resolver o de ayudar a esa pareja. Esa fecundación se provoca dentro del útero de la mujer. Pero son todos aquellos tratamientos o patologías, perdón, mejor dicho, que nos permite resolverlo de esta forma más sencilla, ¿no? Claro. En otras palabras, doctor Maimone, sería permitirle restablecer la capacidad reproductiva o aumentar la posibilidad de lograr un embarazo. Claro, tal cual. Sería esa forma y ayudándolos para que se provoque dentro del vientre de la mujer. Perfecto. Sí, eso es muy importante lo que nos dice el doctor Maimone. Estamos hablando de un tema realmente importante, como es esto de la fertilidad a través de procedimientos de baja complejidad. Doctor, ¿cómo se diagnostican los problemas de fertilidad que pueden tratarse con métodos de baja complejidad? Lo más importante para que una paciente entre en el grupo de que vamos a hacer tratamientos de baja complejidad, tiene que tener las trompas permeables, los tubitos y esos conductos que unen el ovario con el útero, una reserva ovárica adecuada, ¿sí? Y el varón tiene que tener un espermograma o un análisis de semen también dentro de todo adecuado para poder ser candidata a este tipo de tratamientos. Correcto. Doctor, si por ejemplo, deduzco lo que usted me está diciendo, que habló de las trompas, si las mujeres, si las trompas están dañadas, ¿qué ocurre en ese caso? Hay dos posibilidades. Si las trompas están con alguna alteración, puede ser que esté una de ellas alterada, o las dos, o mujeres que han tenido cirugía como método anticonceptivo de forma definitiva, hay distintos métodos. Si tiene una de las trompas permeables, alguna de las dos, igual es candidata a tratamiento de baja complejidad, porque claramente está la otra para poder hacer un tratamiento. Ahora, si están las dos alteradas, hay que ver qué tipo de alteración tiene, que podemos llegar a tratar de corregir de alguna forma, o directamente la paciente es candidata a los tratamientos ya que son de alta complejidad, ¿no? Claro. Si hay pacientes que tienen una ligadura de trompas, o una tripsia, a veces se pueden hacer correcciones quirúrgicas que nos permitan reconstituir ese tipo de alteración para poder volver de nuevo a hacer un tratamiento. Correcto. Doctor, en el caso de parejas en las que se usa espermatozoide, bancos de donación, ¿podrían estar incluidos en estos tratamientos de baja complejidad? Sí, sin duda, sin duda. Ahí si la mujer tiene las trompas permeables, la reserva ovárica está en condiciones, y no tiene pareja masculina, porque puede ser una pareja femenina, y se recurre al banco, también se pueden hacer tratamientos de baja complejidad. Claro. Contémosles a los auditores que a esta hora se integran al programa, a la radio, estamos conversando con el doctor Nicolás Maimone, médico ginecólogo, especialista en fertilidad, y parte del equipo de especialistas del Centro Integral de la Mujer de la Clínica Cliver Salud, que entre paréntesis es un tremendo equipo, doctor, que ahí están asistiendo a toda la gente. La clínica es un centro colaborador de IBI Santiago, que cuenta con la más amplia experiencia en el campo de la reproducción asistida en Chile. ¿Es así, doctor? Sí, sin duda. Todos los que son tratamientos de alta complejidad o que requiere una intervención mayor, tiene el acceso al Centro IBI, que está en Santiago, para darle solución a la pareja. Claro. Y agreguemos, doctor, que la Clínica Cliver Salud es el único centro médico de la región de O'Higgins que presta servicios de medicina reproductiva e infertilidad. Un detalle muy, pero muy destacado. Sin duda. Es muy importante saber que en la Clínica Cliver se pueden hacer tratamientos de fertilidad y que tenemos todas las gamas de tratamientos disponibles y las que no contamos se hacen igual porque tenemos convenio con la Clínica IBI de Santiago. Así que es importante que la gente sepa. Efectivamente. Le enviamos un saludo ahí al doctor Juan José Gallardo de la Clínica IBI Santiago. Un tremendo profesional. Bueno, y digamos también que el equipo de especialistas en maternidad asistida de Clínica Cliver Salud está listo para acompañarte en cada caso del camino hacia la concepción. Doctor, a ver si nos puede decir cuáles son los tratamientos de fertilidad de baja complejidad más comunes. Bien, los más comunes, lo principal es la inseminación intrauterina que consiste en colocar la muestra de semen adentro del útero, es decir, se saltea el cuello del útero atrás de un catéter y el otro tipo de tratamiento que es un poco menos, digamos, invasivo, si bien son todos tratamientos de baja complejidad, no hay mucha intervención, es la relación sexual programada o coito programado, donde uno le hace un seguimiento del desarrollo de los folículos a la mujer y se le hace tener relaciones en días específicos. Claro, eso es bien importante lo que nos cuenta el doctor Maimón. La inseminación intrauterina es lo mismo que inseminación artificial, ¿cierto, doctor? Claro, 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 sí, sí. Claro, ¿y eso cuenta de algunas etapas? Sí, las etapas de la inseminación. Uno, la primera etapa, todo comienza con la menstruación de la mujer, donde en los primeros días se le hace una estimulación de los ovarios con medicación que en su mayoría son comprimidos, son pastillas, y se le hace un seguimiento con ecografía vaginal de forma seriada, ¿sí? En un determinado momento, cuando el folículo está grande, que nosotros consideramos que está en condiciones de ser ovulado, se le coloca una medicación específica y se la cita para la colocación del semen de la pareja, que coincide exactamente con el día de la inseminación. Entonces, el varón tiene que concurrir, se entrega una muestra al laboratorio, donde se procesa, y ese mismo día se coloca con un catéter a través del útero. Correcto. Doctor, algo que también había que mencionarlo es las pruebas iniciales que se realizan antes de comenzar con un tratamiento de baja complejidad. ¿Nos puede detallar eso? Básicamente, las pruebas consisten en tener una ecografía, que nosotros llamamos una ecografía basal de la mujer, antes de comenzar con la estimulación, para saber que el útero y los ovarios estén en condiciones, que no tengamos ningún quiste y ninguna patología dentro del útero, del endometrio. Entonces, con ese método nosotros ya damos por concluido una pequeña evaluación para comenzar con la estimulación ovárica. Obviamente, esto es lo principal antes de empezar con el tratamiento. En el estudio de la pareja, obviamente, uno le pide una serie de estudios que son muy importantes, como el estudio de las trompas, la reserva ovárica, laboratorios específicos, análisis del varón y demás. Eso es justo para el momento que uno comienza el tratamiento. No sé si queda claro el concepto, ¿no? Sí, perfecto. Doctor, aquí una auditora me dice que ella tuvo endometriosis. ¿Y si eso puede afectar la fertilidad en las damas? Sí, sin duda la endometriosis es una de las patologías que causa infertilidad. Pero con estos métodos uno puede ayudar a esas mujeres. Es una de las indicaciones. La endometriosis es una de nuestras principales indicaciones que uno puede ayudar a esa pareja que uno logra concebir. Perfecto. ¿En el hombre la infertilidad se puede deber a una infección? Aquí hay una pregunta de un varón. ¿Y cómo se trata? Sin duda hay infecciones, sobre todo aquellas prostatitis, y sobre todo inflamaciones o infecciones que abarcan la próstata o el resto del aparato reproductor masculino, que pueden llegar a causar una obstrucción o una inflamación severa que cause una obstrucción, entonces tengamos un problema en la salida de estos espermatozoides. como por nombrar alguno de los motivos. Y tienen solución. Muchas de las patologías se pueden llegar a solucionar dependiendo también del grado, ¿no? Pero que también hay solución en los varones. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Y respecto, ¿hay o existen medicamentos como, por ejemplo, antioxidantes y que puedan ser eficaces para la calidad, sobre todo los espermatozoides? Exactamente. Hay medicación que consiste en vitaminas y antioxidantes que son los que van a ayudar a mejorar la calidad y la cantidad en los varones. Consisten en polivitamínicos que el varón lo toma diariamente y eso ayuda en la producción de estos espermatozoides. Claro. Y aquí un auditor me dice si es verdad que el exceso de tabaco puede afectar la fertilidad. Sin duda. El tabaco, como las drogas, afectan, tienen un gran impacto en el espermograma del varón. Sobre todo en algo que se llama en la morfología. Alteran la forma de los espermatozoides. Nosotros los llamamos como teratosospermia. Entonces, todos los que son sustancias tóxicas, tabaco, drogas, marihuana, afectan y obviamente siempre le aconsejamos que los cambios de estilo de vida a la pareja, al varón y revertir los hábitos tóxicos mejora bastante la situación. Es decir, tal como usted lo dice, doctor, los hábitos saludables serían una buena manera para tener un mejor resultado en esto de la fertilidad. Sin duda. Sin duda que una correcta alimentación, ejercicio físico, disponible la carga de estrés, esas son las cuestiones que uno puede llegar a mejorar para mejorar la tasa de embarazo y de reproducción. Así que un tremendo consejo el que nos está dando a esta hora nuestro entrevistado, el doctor Nicolás Maimone. Repetimos que es médico ginecólogo, especialista en fertilidad y parte de un tremendo equipo de especialistas que ha formado el Centro Integral de la Mujer ahí en la clínica Clever Salud que está en la calle Cáceres 630 y este Centro Integral de la Mujer se ubica en el séptimo piso de la clínica. Ahí está todo este equipo de médicos especialistas que te espera para brindarte diagnósticos y por supuesto tratamientos personalizados con la atención y el cuidado que todas las damas, los varones y las parejas se merecen. Doctor, le quiero preguntar algo importante. ¿Cuántos ciclos de tratamiento suelen ser necesarios antes de ver resultados positivos? Realmente no hay una cantidad de ciclos específicos que uno diga bueno, el primero, el segundo, sino es en la evolución. A veces uno considera un número determinado como para ver si realmente hay éxito sino ya uno cambia de técnica y tiene que pasar a otro tipo de tratamiento. uno considera que entre tres cuatro tratamientos de baja complejidad son suficientes como para ver si la paciente logra el embarazo y si no ya uno tiene que cambiar el tratamiento a otro tipo. No hay un número determinado como para que uno diga bueno, uno va a hacer tantos tratamientos seguro que en este momento lo logra. Si no, la tasa de embarazo es independiente y va de acuerdo al ciclo. Todos los ciclos la tasa es la misma. Aumenta un poquitito cuando los tratamientos son seguidos pero no varía mucho más que en la cantidad sino es ciclo a ciclo. Perfecto. Doctor, ¿hay algún tipo de preparación previa que necesitan los pacientes antes de someterse a estos tratamientos? Sí, lo ideal correctamente es que los pacientes tengan, nos ayuden con los cambios de estilo de vida. Las pacientes que tienen sobrepeso o un índice de masa corporal aumentado traten de disminuir que hagan ejercicio, dieta, disminuyan de peso eso nos va a ayudar mucho y bueno, con los estudios que uno nos solicita para poder comenzar con el tratamiento, ¿no? Doctor, el tema de la obesidad especialmente en la mujer influye en una infertilidad? Sí, sin duda la obesidad influye mucho causa de infertilidad y de alteraciones metabólicas, todo eso repercute a nivel en la parte hormonal de la mujer y causa infertilidad, entonces es muy importante que se trate de tener un descenso de peso, un peso lo más acorde posible para poder lograr el embarazo. Mira, aquí me pregunta una dama, una amiga del programa, dice, hablaron de la insinuación artificial, ¿es un proceso no invasivo, requiere reposo, ¿cuánto dura? Varias preguntas. Es un proceso no invasivo, es un método que uno trata de ayudar o corregir algunas cuestiones más básicas en la parte reproductiva, no requiere internación, es ambulatoria, es el tratamiento de, el costo es un tema muy importante, es el tratamiento más económico, sobre todo, y tiene muy buenas tasas de acuerdo a la edad de la paciente y su reservo barrio. Así que, es un método que lo aconsejamos y ese tratamiento enteramente se hace en la clínica, en la clínica clara, ese tratamiento está a disposición de todos los pacientes. Es decir, no requiere reposo ni suspensión de actividades. Exactamente, no requiere que la paciente pueda seguir con su actividad laboral, su actividad física, netamente uno lo acompaña en el tránsito del tratamiento, pero es completamente inocuo para la salud de la persona. Excelente, y nos faltó, ¿cuánto demora este proceso, este tratamiento? El tratamiento no va más de 15, 16 días, 12, dependiendo del ciclo de la mujer y el desarrollo de sus folículos, pero calculemos como promedio 14 días, que es la fecha promedio de la mayoría de las mujeres. Claro que sí. Mire, aquí hay una pregunta bien interesante, doctor, nos pregunta una persona, ¿cuánto demora la producción de espermatozoides? No, la producción es continua, la producción de espermatozoides de forma continua, lo que se le aconseja a los varones es lo contrario a lo que uno piensa a veces, que tiene que tener relaciones frecuentes o eyaculaciones frecuentes para tener una mejor producción de espermatozoides, entonces las abstinencias prolongadas no son convenientes, siempre eso lleva a alteraciones, entonces siempre aconsejamos tener relaciones frecuentes, eso va a ayudar al espermograma. Doctor, este mismo auditor dice sobre el recuento de espermatozoides, cuando es bajo ¿qué se hace? Dependiendo de la concentración, pero si es bajo nosotros al varón le volvemos a pedir la otra determinación de espermograma, no nos quedamos con uno porque el espermograma es algo muy variable, porque también depende no solamente de los hábitos tóxicos, sino también alguna medicación que esté tomando el paciente en ese momento o si está enfermo o no, entonces como es algo muy variable lo que hacemos es repetir el espermograma y acompañarlo de otros estudios, podemos ecografía testicular o un perfil hormonal para ver completamente cómo está el varón, pero la producción de espermatozoides es continua y a pesar de tener una baja concentración también algunos varones son candidatos a poder hacer una inseminación, entonces es un buen tratamiento para tener en cuenta. Perfecto, y una consulta sobre el cáncer, ¿el cáncer afecta la fertilidad? Claramente sí, hay determinados cánceres que sí, pero más que los cánceres son los tratamientos para el cáncer, que son muy tóxicos para las células reproductivas, tanto del óvulo como los hematozoides, entonces si un paciente está en vías a hacer un tratamiento oncológico por algún tipo de cáncer es aconsejable que tenga una consulta previa con el especialista para ver si puede guardar células, guardar espermatozoides o guardar óvulos, es muy importante eso tener en cuenta para todos los pacientes que van a un tratamiento oncológico, radioterapia o quimioterapia, cual sea, tener una consulta previa porque uno puede guardar células, hacer el tratamiento y después el día de mañana buscar un embarazo tranquilamente. Claro que sí. doctor, los exámenes de imaginología, aquí me pregunta si afecta realmente o es un mito sobre la fertilidad de la mujer especialmente. No, ya los estudios imaginológicos habituales que uno pide son dosis muy estandarizadas, muy justas, donde no hay problema con la reproducción, salvo que sea una persona que esté trabajando con dosis continua de rayos o respuesta a rayos y no se esté cuidando con los métodos plomados y demás, sí hay un riesgo, si no, los estudios básicos de rutina, mamografía, una radiografía de toras y demás, no hay o una tomografía, son dosis que están calculadas que no afectarían. Bueno, se nos está yendo el tiempo doctor Maimone, le dejamos el espacio estos segundos para un consejo para toda la gente y los auditores que a esta hora nos están siguiendo y que escuchan atentamente sobre este tema tan importante como es la fertilidad. Bueno, lo importante es tranquilizar a todos los oyentes que si tienen algún problema que consulten, que se acerquen a la clínica, estamos para ayudarlos, hay solución, hay distintos tipos de tratamientos, pero bueno, lo más importante es que consulten y estamos dispuestos a darle la mejor atención y ayuda posible para lograr lo más importante, lo más deseado por las personas que a veces es el embarazo. Doctor, antes de despedirlo, ¿cuánto es el tiempo que una pareja ya debiera consultar por algún tratamiento porque han esperado pacientemente o a veces se impacientan con el embarazo? y lo más importante es si están teniendo relaciones sexuales frecuentes y ya llevan un año, bueno, consultar antes del año, ¿sí? Eso es, el año es como lo más importante tener en cuenta y las mujeres aconsejo yo personalmente las mayores de 35 años o de 35 en adelante a los 6 meses. Si ya una mujer de 35 años ya lleva 6 meses y no lo consigue o no consulte junto con la pareja, siempre con la pareja lo ideal para evaluar y estudiar y ver qué otros factores hay. Claro, es importante que se acompañen de la pareja si es así porque la información es vital, doctor, ¿cierto? Sin duda, la fertilidad es compartida 50% cada uno. Entonces, es importante que cada pareja tengan los dos integrantes o con la información posible de los dos integrantes porque lo más importante a veces para nosotros es la historia clínica. Claro, recogar la mayor cantidad de información es fundamental. Así que bueno. Bueno, doctor, ha sido muy grato como siempre el diálogo con usted y le damos las gracias por supuesto por todo la información tan vital sobre todo para las damas, los varones, para las parejas como decimos respecto de esto de la fertilidad. Así que le damos las gracias nuevamente le deseamos que descanse, buenas noches y será hasta otro programa. Bueno, muchas gracias Luis, saludos a toda la audiencia. Muy bien, ahí estaba el doctor Nicolás Maimone, médico ginecólogo y un tremendo especialista en fertilidad y que él forma parte de este equipo de especialistas que ha formado el Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud. Así es, ¿dónde está la Clínica Clever Salud? Por si usted no lo sabe, ahí en Cáceres 630 entre Astorga y Bueras a solo una cuadra de la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins aquí en Rancagua. Para agendar sus horas, atención, 640-1600, también lo puede hacer a través del portal cleversalud.cl y el número de WhatsApp nos falta más 569-6266-8935 y en las redes sociales por supuesto también arroba Cleversalud.